Hola a todos y a todas, os voy a explicar un poco mi experiencia en Aprendizaje Compartido que estuve aquí como participante hace unos meses en Media Lab. Aquí se ve una imagen del primer día que bajamos al Fab Lab a conocer lo que se hacía allí. Aprendizaje Compartido es un programa de formación sobre algunas de las áreas de trabajo y conocimientos de Media Lab Prado a cambio de unas horas de mediación con los usuarios y usuarios del centro. Tuvo una duración de tres meses, concretamente el 22 de abril al 1 de julio de este año, 2019, aquí en Media Lab. Hacíamos unas sesiones formativas los lunes de unas tres horas y luego a cambio teníamos que devolver esas tres horas en mediación aquí para el centro. Los objetivos de Aprendizaje Compartido fueron atraer público que habitualmente no viene o trabaja en proyectos del centro, sobre todo crear otra figura de usuario, ya que nosotros veníamos como visitantes, también como mediación, a la vez recibíamos formación. También vincular un grupo heterogéneo de personas, expandir otras maneras de compartir y conocimientos y socialización. Y el ideal fue crear un apoyo mutuo entre todo el grupo. ¿Quiénes lo formamos? Pues éramos cuatro pilares, uno era la coordinación, otro las personas voluntarias que fuimos los participantes, la formación en este caso por diferentes formadores de aquí de Media Lab y la mediación. La coordinación fue llevada por Diana Canela, que se encargaba sobre todo de gestionar bien el grupo, también llevar la información y la forma con la mediación y sobre todo favorecer eso, un buen ambiente de grupo y que todo funcionase. Nosotros, que éramos las personas voluntarias y los participantes, nos apuntamos por una convocatoria a través de la web, que es una convocatoria abierta a cualquier tipo de persona o de ciudadano mayor de 16 años, con ganas sobre todo de aprender de forma colaborativa y con ganas de, sobre todo, de vincularse con Media Lab de una manera diferente. Además, no era necesario ningún conocimiento previo, sino que todos podíamos aportar lo que teníamos en este grupo de aprendizaje compartido. ¿Cómo se hizo? Pues tuvimos 10 sesiones formativas, que aquí se ven los contenidos, como los laboratorios ciudadanos, mediación, software libre y cultura libre, cultura de datos, diseño con herramientas libres o diseño crítico, introducción al FabLab, herramientas de divulgación y participación ciudadana, Wikipedia, ciencia ciudadana y, al final, un taller de puesta en común. Sobre todo lo que hacíamos en estas sesiones formativas también era reservar un espacio para hablar entre nosotros, compartir la experiencia de cada uno en su mediación y también buscábamos formas de cómo nos podíamos implicar en Media Lab desde lo que traíamos cada uno o desde nuestros propios intereses. Trabajamos mucho con paneles, aquí, por ejemplo, se ve que era Media Lab como para cada uno, que era Media Lab para todos en conjunto, porque debatíamos y reflexionábamos mucho sobre muchos aspectos de aquí en Media Lab. También las necesidades que encontrábamos y cómo podíamos solventarlas cada uno en la mediación. Por ejemplo, muchos compañeros míos se vincularon en otros grupos de trabajo que todavía continúan en ellos, como, por ejemplo, el Banco del Tiempo en el Barrio de las Letras o Vivo, que es generar energía a través del movimiento de una bicicleta. Yo, en mi experiencia de mediación, estuve con Adrián, uno de los mediadores, y su proyecto fue, o sea, lo que hicimos en conjunto fue como revitalizar las visitas aquí a Media Lab sin abandonar proyectos anteriores y que no se quedasen en el olvido. También tenían muchos acuerdos de grupo en los que, por ejemplo, eran para fomentar sobre todo la buena comunicación, el buen trabajo en equipo y hacer que el proyecto siguiese hacia adelante. Y, bueno, yo recomiendo a todos que os apuntéis en la segunda convocatoria que va a aparecer en la web, porque es una experiencia súper divertida, súper entretenida, además aprendimos un montón de cosas que, tanto como ciudadano y como persona que habita el mundo, te abre la mente un montón y es súper recomendable. Así que, nada, muchísimas gracias y eso, esperamos que vengáis a la segunda convocatoria de Aprendizaje Compartido. Gracias. Muy bien.